Y otra de las cosas también quizás asociadas con esto, sucedió este fin de semana y durante estos días, una noticia que está dando la vuelta al mundo. Esto es bien interesante y curioso. Esto es súper interesante también. O sea, esto hay que darle alta vuelta, porque... Y qué bueno que tengamos al maestro que ha hablado para que nos ayude con esto. Voy a leer el enunciado de la noticia. El Vaticano simplifica protocolo para validar fenómenos sobrenaturales. Vaticano cambia normas sobre apariciones y presuntos hechos sobrenaturales. Estaba tratando de decir y publicar el viernes pasado, lo publicaron, sobre las nuevas normas para aprobar las apariciones o fenómenos sobrenaturales para que puedan ser objeto de culto. Cambiando el procedimiento, por supuesto, de estos avistamientos, de cosas raras o anomalías que pueda haber alguien. ¿Cómo nos explica esto más? Esto es muy, muy interesante. Mira, desde hace por lo menos... Voy a tomar palco. Yo te diría que hace unos poquito menos de 10 años... Mira, voy a partir por el lado, ya, pero es para que se entienda. Porque esto es más interesante de lo que parece, de hecho. De hecho, puede que esto sea muy importante y es bueno estar preparado porque creo que el Vaticano está a la altura y cuando hace estas cosas nos da punta sin ello. O sea, hay que saber leer entre líneas acá. Algo se sabe. Hace poco menos de 10 años comenzó a circular dentro de las muchas teorías de conspiración una que hablaba sobre el proyecto Bluebeam, que tradució el inglés en el rayo azul. Y haciendo referencia al espectro de los rayos láser de color azul, ¿cierto? Que es generalmente que te venden los verdes, los azules son muy potentes. Te tienes un azul y quemabas cosas, güey. O sea, de una puta de un diario y se quemaban, o sea, salía fuego. Que es mucho más apto para generar tipos de holografía o realidades virtuales, realidades simuladas. ¿Ok? Perfecto. O sea, las imágenes computacionales hechas por realidad así holográficas apuntan a ese rango de láser. ¿Ok? Por eso le llamaron Bluebeam. El rayo azul. Un rayo azul. Ok. Entonces se empezó a hablar de que la tecnología, te estoy hablando, hace casi 10 años y empezaron a ser ejemplos. Primero se hizo en la bahía de Tokio, donde metieron a Godzilla. Te estoy hablando de un video que tiene hace 10 años. No sé si lo pueden buscar, que sale Godzilla, holográfico parece en Puerto de Tokio. Parece algo casi real. Sí. Sin ir más lejos... Claro, porque... Y si me pueden dictar el año, por favor. Oye, sin ir más lejos, hay una película, Spider-Man, tengo entendido, donde el weón lucha contra un weón que manipuló toda una escenografía pura dronez con proyectos. Spider-Man. Spider-Man, por eso recuerdo. Superman, creo que es. No, Spider-Man. Dijo ya. Sí, dije Spider-Man. Y, bueno, si te fijáis, eran muchos drones. Eso. Y uno lo vio hace varios años atrás y dice... Y esa era la verdad, po. Esto no es tan loco, weón. No, pues, weón, es que eso se puede hacer ahora. Esto no es tan loco. Proyectar con muchos drones y crearte una realidad que no existe. Mira. Eso, habla del Bluebeam. ¿Lo de Godzilla lo tiene? Búscate lo... O no sé si he escuchado. Mira, o lo... Hay una proyección de Godzilla que hicieron en Japón hace mucho tiempo atrás con este tipo de tecnología. Aparición holográfica de Godzilla en Tokio. Eso. Holográfica, po. Oye, y entonces... Y que me diga el año. Sácame una duda. Entonces, a ver, uno de repente podría haber confundido tipos de cosas que eran realidad y fueron provocadas por este tipo de cosas. ¿Para dónde va el Vaticano? ¿Por dónde? El proyecto Bluebeam, como habíamos citado recién lo que decía, es que existe la tecnología que ya se ha estado probando y después les voy a pedir otra, porque esta es muy buena, para que tú veas el nivel. Pero estoy eligiendo piezas que tienen años, cinco años, seis años, para que tú te sorprendas, porque en Japón me tocó ir a un museo a una exposición de esto. Y era una guay increíble, porque cuando tú veías así, guay, que pasaban por delante tuyo, medusas, guay, entraban unos animales así como fantasiosos. Salían por la mura y te veían así, se ponían al lado tuyo y te decían, pero bueno, lo estoy viendo, guay, tú lo veis, sí, yo lo estoy viendo de lado y yo de frente. Así, bueno, es la cagada. Entonces dijeron, ok, acá acaban de construir un arma muy interesante, porque esto podría simular imágenes místicas. Entonces tú, ¿qué tal se proyectaba la imagen de Jesús en el cielo? Así de este volado. Y que diga, y que hable, y que les diga, ya, bueno, todos voten por el presidente de Bayron. Ya, y ¿qué le voy a decir? ¿Qué no? Pues se lo dijo Jesús. Y se ve real. Y se ve real, ¿cachai? Y todo lo demás. Entonces dijeron, guay, ojo con esto, porque muchas apariciones de extraterrestres OVNI os podían simular una invasión extraterrestre. Planeta Tierra, estamos en guerra, ya ven como todas las naves están ahí, todas las guayas. Orson Welles lo hizo con la tecnología. Ok, y mencioné, si vos lo estáis viendo, ¿cómo lo creéis? Sin ir más lejos, lo comentamos el día lunes, el avistamiento del meteorito. Mucho automáticamente, en redes sociales me tocó ver varios, ya, pero esto es inteligencia artificial, ¿cachai? Y como automáticamente, ya, no me lo creo, está perfectamente hecho, lo puede hacer en inteligencia artificial. Después, como obviamente se reyó a los pocos minutos, mucha gente subió más fotos de este rayo y era un medio. Sí, era real. ¿Es que eso es lo que pasa? Yo idea es. Eso es lo que pasa, mira, podemos ver el ejemplo Bayron o Joaquín, no sé qué. Yo voy a buscar un cafecito, permiso. Yo voy a buscar un cafecito. Oye, espérate. No lo encuentran. Yo lo voy a buscar acá. Pero ya, mira, hagámoslo fácil. Ya, espérate. Entonces, ya entiendo para dónde voy con esto. Yo lo voy a tirarle. Tú lo que me estás tratando de decir es que el Vaticano está cambiando los protocolos de cosas. Cuando la gente dice, ¿sabés qué? Me tocó ver, weón, un milagro en mi casa. Me tocó ver un milagro. Tú lo que estás tratando de decir, Salfa, con esto, es que van a pasar más cosas que quizás no lo son. Ya, weón, mira, he encontrado en uno. Weón, ¿qué edad tiene, señor editor? Hace 14 años. A ver, 14 años atrás. Este es, este es, señor. Sí, sí. Mira, está en resolución, no existía. Obviamente, 14 años atrás. Pero lo tiraron desde el agua. O sea, está eso, agua. Sí, lo proyectaron en el agua. Y tiraron eso. Hace 14 años, para huevear. Para huevear, pues, weón. Mira. Entonces, la gente, ahí se dieron cuenta que, weón. Todos del departamento vimos un dinosaurio y la gente decía, no, estamos haciendo una demostración. Yo, año, hace 14 años. Y esto es para huevear. Imagínate, a nivel militar, ¿cómo no se pone? Esa hueá medía lo que tú ves, medía 15 metros para arriba. Yo años atrás lo vi, no sé, en Australia hicieron un festival de agua y montaban en una especie de telón de agua. Está bueno. Proyectaban imágenes y todo. Y era, bueno, estoy hablando hace más de 20 y tantos años atrás. Y la tecnología ha avanzado. Entonces, para. ¿El Vaticano qué? ¿De qué se está resguardando? Ya. Es que ahora lo explican. Ahora le quiero mostrar la última. Mándela. Esto es de hace 14 años, ¿cierto? Voy a mostrar este último, de 8 años, ¿ya? Entonces, lo buscan así, por favor, en... ¿Cómo se llama? El comienzo lo pueden buscar en YouTube. ¿Me están escuchando, ¿cierto? Se llama la tecnología de los hologramas y ponga ballena. La tecnología de los hologramas, ballena. Ya. Y solo vamos a ver los primeros 10 segundos. Y esto tiene 8 años. Esto fue lo que yo vi. Vi como en un museo. Y aquí, ¿por qué te cagáis de raja? Ya, ese es. Mira, mira. Mira, están en un gimnasio, en un colegio. Ah, me estoy wea. Mira, mira. De nuevo, del comienzo. Mira. El colegio van a empezar a proyectar. Bueno, hacen que se aparezca una ballena. No. No hay nada. Es el suelo del gimnasio. 8 años. Padre, maestro. Ahí estamos. Compadre. ¿Qué quiero? A ver. Quiero hacerle una ponencia cortita acá. Está claro que tú no podías darle fe a tu ojo. Dice, bueno, yo vi que en el suelo salió una ballena y saltó agua. No puedo negarlo, porque todos lo estamos viendo. De hecho, el sol lo está grabando así, al peo. Y tal como se ve, es como se ve en vivo e indirecto, como me tocó ver en Tokio a mí. ¿Qué es lo que siempre dice el proyecto? ¿Y por qué ahora el Vaticano saltó con esto? Es que parece que muchos dicen, que como estamos en una época de guerra y pandemia, parece que el famoso proyecto Bluebeam lo van a activar. Entonces se dicen que hay dos grandes caminos, siempre se ha hablado del comienzo, para el uso de Bluebeam. O imágenes religiosas. Y de ahí el Vaticano salta, donde acaba de explicar a pito de nada, así como si la gente estuviera viendo apariciones de la Virgen a cada rato en todos lados. Que acaba de sacar este protocolo, le dice, güey, por favor, fíjense que lo que usted esté viendo es realmente la Virgen y no otra cosa. Te estén explicando para que tú discrimines. Imagina la religiosa. Y la segunda es una invasión extraterrestre. Así como proyectan el día de la independencia, yo digo, güey, métanse en toda la casa y saquen aviones disparando, güey. Es que finalmente, claro, se están resguardando de algo que posiblemente podría suceder debido a la cantidad de tecnología que tenemos. Y en el fondo lo que te están diciendo es, güey, estudia frente a esta cuestión para que no te pasen gato por libre, por así decirlo, hablándolo en fácil. Eso es lo que el Vaticano está diciendo, porque yo creo que el Vaticano hoy en día se siente fuera de todos los poderes. Exacto. En algún momento, digamos, era un poder fáctico más, como grandes estados, naciones, y hoy día como está bien de capa caída, yo creo que se están protegiendo de esta guerra psicológica a la cual ya no están invitados, digamos. En un documento de 20 páginas se explica la necesidad de poner orden con los procedimientos claros. En este tipo de manifestaciones de presunto origen sobrenatural, que a veces han llevado a cometer actos presuntos, dice, que a veces han cometido, han llevado a cometer actos gravemente inmorales, o han sido pretexto para ejercer dominio sobre las personas o cometer abusos. Güewes, perdóname, más claro es echarle agua. Es causar pánico falso, de una falsa bandera. Si tú lo estás escuchando y lo estás viendo, tú decís, pero güewes, o sea, confío en mi ojo, porque veo que hay una nave y veo que están explotando unas güeas, que yo no... Es una proyección, pero yo puedo, como en la película de Spiderman, puedo hacer que exploten cosas y que esta güeas le tire un rayo, explotó algo, como un efecto especial en tiempo real. Es como eso. Oye, pero sin ir... Entonces, ahí, estos güeas se están poniendo el parche de antelería. Está súper bueno esto. Es interesante, porque parece que algo se viene. Algo va a pasar, pero sin ir más lejos lo estamos viviendo hoy día con la clonación de voces gracias a la inteligencia artificial. El otro día lanzaron también un documento, no sé si fue de cibercrimen, no recuerdo dónde lo leí, que en el fondo te están hablando de que cuando te llaman de esos teléfonos y te cortan, basta con que tú digas hola o un sí, te capta la voz, se graba eso y basta con esa fonética... Para llamar a alguien conocido tuyo. Yo realizo una frase completa con ese hola y sí que tú me dijiste salfa y yo puedo decir, Aranda, ven a buscarme, me acaban de raptar, bla, bla, bla. Ah, y me llaman de un teléfono. Huevo, entonces, solo orza, perdóname, tenéis razón, no. Sí, ¿cachai? Entonces, huevo, listo. Entonces, el Vaticano no está muy alejado de la realidad, de las cosas que ya están pasando con este tipo de huevo. Ya, pues, yo, mi lectura es esta. Dale. Ese es un miedo que siempre ha estado. Acabo de mostrarte algo de hace 14 años y hace 8 años. Y la hueva, de 14 a 8, la hueva es como si te caes de raja. Oye, cada 6 meses, huevo, hay una canción nueva y cada un mes, huevo, hay una canción nueva de Urbano. Esto yo lo vi en una exhibición hace 5 años justo, en el 2019 lo vi. Y la hueva era así como, hueón, o sea, están, hay medusas volando acá, así la cagó. Imagínate ni al militar, cómo deben tener esta hueva desarrollada así como, hueón, o sea, ya, no, 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 no sé si es verdad o no. Entonces. Los perros lanzallamas que revisamos la semana pasada. Entonces, yo creo que si el Vaticano está hablando de apariciones fantasmagóricas o religiosas, yo creo que van a, van a pedir, o sea, va a salir Krishna, Jesús, Buda, no sé qué va a decir. Querido pueblo, llegó el momento. Suicídense de todo. Bueno, necesito de su ayuda, aguantar agua. Es, 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 es brígido. Si quieren saber más de todo esto, chiquillos, no se olviden de revisar la plataforma. Y esto no está creado por inteligencia artificial, es real. Mega Go es la plataforma que tiene todos los contenidos que ustedes están buscando. Hoteles de series antiguas de Mega, están todos los capítulos, más de 15 temporadas de intensos, que para nosotros solamente han sido 3, pero imagínense, 15 temporadas de intensos realizadas de forma holográfica. No, lo pueden encontrar ahí en Mega Go. Descargue la aplicación porque usted puede ser parte. Perdón, a propósito de estafa, ahí lo veo, me acabé de llamar una niña, mira, le muestro la niña. Sí, muestro la niña, y el número de teléfono muéstralo después. Espérense, le muestro la niña, esa es la niña. Oiga. Ya, y de la India. Mira, pobo, la estafa. Número de teléfono de la India, no es un contacto de ningún grupo en común. Sí. Y parten con 44, además, que ya no me escribes. ¿Cómo estás? No, imposible. La última vez me escribió una chica y me dijo, oye, ya llegué al aeropuerto, así que ven a buscarme nomás. A mí el otro día me escribieron, me dijeron, oye, al chival le puse perdón ya. No, pues bueno. Bueno, por si acaso. Eso. Hola, Víctor. Y un número que partía con 44, y bueno, en las cincletas. Y ahí tengo cuidado, y por eso lo vuelvo a decir. O sea, basta con que hay que choc y de repente uno llama y dice, no, es la que cuelga. Porque en el fondo no contesta nadie al otro lado. Exacto. Pero algunos están utilizando un sistema, obviamente, un software que te permite grabar, captar eso, basta con dos o tres frasecitas tuyas. Y fonéticamente pueden transformar una frase completa y ahí vienen las estafas que hemos visto en otra parte. Y bueno, usted puede tener una opinión que puede ser a favor o en contra y es lo que vamos a revisar más esto a continuación. Eso es lo que gusta de Biden, impopular su decisión política, pero... Hasta el final, siempre hasta el final, con los zapatos bien puestos. Si usted tiene alguna opinión impopular, puede que nuestra gran notera, la Josefa, los pille de repente en la calle y les ponga el micrófono para que usted dé opiniones impopulares. Y usted responda con sinceridad. Nueva sección, nos vamos inmediatamente con esto que son las opiniones impopulares de ustedes. Uno, dos, tres. Hoy en Intensos vamos con las opiniones impopulares, desagradables y funadas de todo Chile. Vamos con las opiniones impopulares, desagradables de todo Chile. Me llamo Saturno y mi opinión impopular es que el invierno es mejor que el verano. ¿Y este niño? Porque en el invierno te pudiste tapar mucho y te sentía abrigado igual, pero en el verano, aunque le saquís toda la ropa, igual le da calor. Odio el verano. Yard Yardvin no es un personaje tan malo en el Star Wars, de hecho es un buen personaje. ¿Qué? Es horrible como tal, pero es un buen personaje. Lo encuentro mejor que algunos droides, de hecho. El mejor grupo de K-pop actualmente es G.I. Bell. ¿Ya? Porque son autoproducidas y... Tres horas después. Eso, son autoproducidas. Mi opinión impopulares sobre el chocolate con menta, que genera muchas discusiones. Yo dije como, what the fuck. La verdad, a mí no me gusta para nada, pero a todos en mi casa sí les gusta y a mí no me gusta y eso me genera muchas discusiones en la casa. El argumento es que me dicen, ¿cómo no te va a gustarte el chocolate con menta? Y yo le digo, no, no me gusta el chocolate, ¿cómo voy a comer chocolate y le darme los dientes al mismo tiempo? ¿Qué les pasa? Que soy enfermo. Contrónate. ¿Dónde, dónde? Bueno, un gusto. Me llamo Pipe. ¿Ya estás grabando? En opinión popular quiero hablar de los temas de las temporadas, frío y calor. ¿Qué pasa con este paradigma mental? Que cuando hay calor, le gusta el frío. Y cuando hay frío, quieren calor. ¿Qué pasa con esto? Bueno, yo soy Team Frío, prefiero cagarme de frío, güey. Bañarme cagado de frío todas las mañanas a estar cagado de calor sudado, así. Bien, 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 bien. ¿Tu problema es con los Team Calor o con la gente que no se decide? ¿Como que ahí no cachas? Claro, ese paradigma, la gente rompa en techos mentales, todo es posible. Tommy Jeans. No hay límite en esta vida. Ah, se va para otro lado. Mi opinión impopular es que todo el mundo cree que soy otaku y no me gusta el anime. Ah, buena, sí, ah, bacán. Yo creo que parezco otaku, como que me gusta sonrillo y cosas así. Entonces la gente asume que también soy tóxico y cosas así. Es que el deporte más popular del mundo yo lo encuentro súper aburrido y súper fume, que es el fútbol. Toma. No, lo encuentro sentido, lo encuentro muy lento, lo encuentro más llamativo el básquetbol, por ejemplo. Es verdad. Compañera mía, bueno, yo digo que el K-Pop está sobrevalorado. ¿Por qué? Porque no se entiende, hablan raro y se peinan raro. Totalmente, confirmo. Y el reggaetón, güey. Por tu ñor, ya, por tu ñor, ya, por tu ñor. Yo estoy en Brasil. ¿Cómo que yo falaría, entonces, es mejor, mejor, mejor del mundo? Somos los mejores del mundo. Es mejor del mundo, el idioma. Ya, ¿alguna pregunta? Me molesta que la ley impida que en cierto espacio tenga más animales de los que podría cuidar. Entonces, eso de que me pongan un límite por metro cuadrado, por mascota que tenga, lo encuentro un poco como tirado a las mechas. Y eso es lo que me molesta sobre la tenencia responsable. El anime nuevo es malo, no me gusta ninguno. Por ejemplo, Demon Slayer, no me gusta. No sé, que estamos orientados a un grupo muy chico, yo a lo mejor estoy muy vieja, esas cosas. Abrazando a los entrevistados, a las que escucharon, amigas, pues, güey. Guedón, tú tenís cualquier lore con los hombres, güey. Tenís que tener una opinión impopular con los hombres. Ya, yo opino que en el tema del género urbano, Jere Klein está ultra, hiper sobrevalorado. Kid Voodoo, man. Kid Voodoo lo está pegando brígido. Y hay otros artistas que, por ejemplo, hay un sister, mis pololos, ah. Diablo, señorita. Ya. ¿Qué? Ya. Ya, te voy a contar hasta tres. Uno, dos, tres. Vamos a preguntarle a la gente cuáles son las opiniones más impopulares, funadas y desagradables que tienen, que no quieren decir, pero que vamos a revelar hoy en Intenso. ¿Quedó bien? Ya. Voy a salir de aquí abajo, ya. Ya. Esto es como el de las tripas de la nota. Ya, te voy a contar. Ya. Ay, me dijiste tres. No, de nuevo. Reinicia, reinicia. Cinco. No, en uno, dos, tres. Pasa nomás, amiga. No, de nuevo. Tres. Oye, en Intenso, tenemos un tema bastante... Ni Carlos Pinto se revió tanto. No. Me van a disculpar, pero aquí hay exceso de talento. No, pero la Josefa es la primera vez que yo la vi que la tiraron a hacer una otra. Yo la vi la primera vez. Dije, no, la Josefa la llevé. Bueno, tiene que ser nuestra. ¿Sabéis qué? A esta hora me van a disculpar, pero ¿la puedo llamar? No, pero la Josefa, yo la sacaría con un casco así, como media furro para afuera, así. Ya, dale, con los furros, güey. No sé, como algo, pero ponerle... Voy a hacer esta de pesta hasta ahora. Sí, ponerle cosas. Ojalá que nos contestes. Vamos a llamar a Josefa para felicitarla, güey. Eso. No es por menos. Buenas noches, Josefa. Sí. Josefa, hablas con Víctor Grande y Juan Andrés Salfaz del programa Intenso. ¿Cómo estás? ¿Qué? Sí, perdón. Perdón que te llamemos hasta ahora. Oye, Josefa, solamente te llamamos para felicitarte por la nota de las opiniones no populares. Gracias, tío. Oye, ¿y tú te encuentras todavía en las dependencias del canal a esta hora? Porque sé que te explotan mucho. Efectivamente, tío Víctor, estoy trabajando. Por eso no pude bajar a ver la nota porque estoy trabajando. Pero discúlpame, ¿y las 40 horas se la están pasando por...? ¿O tiene el formulario 22 acá? ¿O está como...? Sí, Diego, llegué un poquito más tarde. ¡Ay! ¿Cuarto? ¿Qué hay de cierto que llegaste a las 5 de la tarde? Falso. Ah, a las 6 llegó. No le hagas caso al Diego, tío, pero es mentiroso. Te funó. Tienes que eres mentiroso, güey. Eres muy mentiroso. Sí, sí, y yo sé que es él. Yo sé que es él. Ya. ¿Puedes bajar, Josefa, al estudio? Te damos permiso. Te damos permiso. Venga nomás. Deje tirado todo lo que está haciendo. Venga para acá. Baje el estudio. Ya, baje rápido. Ya, te esperamos. Ya, muy bien. Ya, ahora nunca. Oye, es que se pasó. No, está buena. Está buena, está buena. Sí. Presten mucha atención para toda la gente que nos está viendo en este momento en YouTube. Si quieren ver los capítulos completos que tenemos con Intenso, donde de verdad se nos suelta la cadena más que a Pablo Herrera, junto al Maestro Salfate, lo único que tienes que hacer es unirte. Ser miembro de nuestra comunidad y vas a poder disfrutar de un variopinto de estupideces y cosas muy buenas que vemos acá en Intenso. No se lo pierdan. Únete ahora. Únete ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!